Octubre del año 2018, estimados televidentes, señora, señor, recordarán el caso. Se llegó a denominar en el centro de Asunción como la casa del terror por todo lo que allí ocurrió. Desde entonces, el proceso en contra del sindicado como principal responsable ha continuado. Ya hubo una primera sentencia que, bueno, se apeló ante la sala penal de la Corte. Hubo un recurso de casación que planteó la defensa del joven Bruno Marabel. Y hay novedades al terminar esta semana con respecto a aquella primera condena que recibió este hombre. 30 años más 10 como medida de seguridad, Ricardo. Asimismo, don Oscar, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, rechazaron este recurso de casación que planteó la defensa de Bruno Marabel, alegando de ellos una serie de irregularidades que se dieron en el marco del inicio de la investigación, en lo que se recordará como un crimen atroz esto que ocurrió en la denominada Casa del Horror en aquel 8 de octubre del año 2018, cuando fueron hallados cinco cadáveres en el interior de una casa en el microcentro de Asunción, de una joven, la joven Dalma Roca, los de sus hijos de 4 y 6 años, de la mamá de la joven y del padrastro también de la joven que estaban enterrados y ocultos dentro de esta casa. La justicia ya había condenado a Bruno Marabel a 30 años de cárcel más 10 años de medidas de seguridad. El joven actualmente está guardando reclusión en la cárcel de Concepción. Según lo que manifiesta la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, lo realizado por los que llegaron a la conclusión de la sentencia finalmente se ajusta a derecho, por tanto ellos resolvieron finalmente rechazar este recurso de casación que planteó la defensa de Bruno Marabel.